¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Luis Carlos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy estoy con un señor, un gran señor. Un viejo. Un viejo ahí, un viejo rascuacho. Un viejo, un viejo rancio. Un viejo bien rancio, que también es conocida como la mismísima Taina Brava. Nena, ¿cómo estás? Muy emocionada de estar aquí en estos, en los estudios. En los estudios Garza. En los estudios universales. ¿Qué? Bueno, fuera, próximamente nos vamos a mudar para allá. Y sí. Y sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has tratado la vida en este mes del Pride? Que, güey, ya no puedo. Yo ya no sé quién soy. Ya estoy, de por sí ya estaba fragmentada. Ya tengo múltiples personalidades. Split, quítate que ahí te voy. Pero bien, contenta, contenta. Orgullosa, orgullosa. Qué, güey. Deberías de estar bastante orgullosa porque... Queen of the universe. Queen of the fucking universe. Así me dicen. ¿Qué? Spoiler alert. ¿Qué? ¿Quién sabe? No se sabe. No, pero, güey, la segunda mexicana en Queen of the Universe, en la segunda temporada. Güey, ahorita vamos a estar hablando de todo eso. Me vas a contar todo el G, todo el behind the scenes. Lo que puedas decir y lo que no, me lo puse a mí y lo corto de ella. Exactamente. En lo que no me pueda demandar mi mamá RuPaul, un beso a mi mamá RuPaul. ¿No te demanda Trixie? Ah, no es RuPaul. Es RuPaul. Es RuPaul, directamente. Directamente. Qué fuerte. Mi mamá. Un beso, un beso a RuPaul, ya donde quiera que esté. Donde sea que esté cobrando. Donde sea que esté cobrando mi mamá. Güey. Esa señora... Esa señora no da, literal, es la de no da paso sin huarache. Ella no da paso sin cheque. Claro. Ajá, exacto. Soy, somos. Sí. Queremos, aspiramos. Uh. Quisimos. Pero bueno, vamos a empezar. Este es un Get Ready With Me. Van a vernos maquillándonos. Este va a pasar de un señor a una señora. Y yo voy a pasar de... Una señora a una señora. Pero bueno, tu tía se va a rasurar porque quería hacer el intro como un varón. Y ahora sí ya es lista para ser mujer. Muy lista. Eso, vámonos. Vámonos. Ya estamos al aire. Ah, la de chafla. Ya no tengo barba. Ve. Bueno, sí tengo barba. Y tú. Ve. Bueno, más bien ya te quitaste un poco de... El bello externo. Ah, me encantó. Pero bueno, vamos a empezar a maquillarnos. Este, preséntate para la gente que no te conozca. Si es que no te conocen. Si no me conocen. Hola, yo soy Taiga Brava. Soy una cantante, bailarina, actriz y sobre todo una drag queen mexicana que ahorita está concursando en Queen of the Universe. Queen of the Universe. Güey, ¿cómo estuvo eso? Ya metámonos al meollo del asunto. ¿Cómo estuvo lo de Queen of the Universe? Viste el casting call, te buscaron. ¿Cómo estuvo? Cuéntalo todo y exagera. Esa es una gran, gran historia. Yo no me metía a Queen of the Universe. Me metieron. ¿Qué? Sí, nunca he dicho esto. O bueno, tal vez para este momento. No, no lo vas a decir hasta. No tienes permitido decirlo. Bueno. Es que porque, ahí va. Si ustedes no saben, le vamos a dar un poquito de contexto previo a... Esto lo estamos grabando antes del Pride Month. Porque en el Pride Month es imposible. Imposible grabar y cuadrar cosas porque todo el mundo está vuelto loco. Luego vienen amigos a visitarte o están en la ciudad y te encantaría poder hacer algo con ellos y ni los terminas vendiendo. Ajá. De hecho, justo uno, uno de mis mejores amigos me mandó un mensaje a mi hijo de que... Güey, me puedo quedar contigo unos días. Y yo de que, güey, viene mi mamá. No. O sea, no te voy a pelar. O sea, ¿te puedes dormir en el sillón? Sí. Pero no esperes que esté de hostess porque, güey... Güey, no. Luego ni los ves. O sea, aunque se queden en tu casa, ni los ves. Se sientes peor. Pues, sí. No me metí a Queen of the Universe, me metieron a Queen of the Universe. Ok. Mis... Bueno, si alguien en algún momento reconoce esta carita de alguna otra producción de reality TV, sí, soy yo. Estuve en otros concursos de canto en algún momento, como México Tiene Talento, como En La Voz y demás. Hace mucho tiempo. Y... Odié. ¿Por? Hermanas, odié. ¿Por? Lo voy a decir aquí, me vale gorro. Bueno, pues, un poco el manejo de las producciones, un poco la manera de medir como que... O cómo estaba concursando cada quien. Y yo en ese momento yo tenía todavía mucha... ¿Qué pasa? No sé, te estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que yo hago. Yo ocupo mis cejas, hermanas. Ok. Entonces, ahorita puse un poco de spirit gum y con una cinta alrededor de mi dedo lo puse, o sea, lo quise hacer tacky para que podamos hacer... Aquí, ningún hello, ningún good morning, aquí ahora es español. Para que lo podamos hacer pegajosito como nos gusta. Eres. Sí, soy. Bien. Y entonces poder poner este bello tape que va a ir hasta acá de la oreja, atrás de la oreja. ¿Y te lo también le pones spirit gum acá? No. Eso lo vamos ahorita es para que se detenga y para que seque. Ok. Entonces, ya los dos lados están mojaditos. Este ya se me fue porque, fíjate que chica, no soy un influencer de maquillaje. Que pueden ser varias cosas. Que pueden ser varias cosas a la vez. Entonces, pones un poco de spirit gum, queda así, y luego ya jalas toda tu cara y así puedes ocupar tu propia ceja. Bueno, depende de tu ceja, hermana. Ajá, depende de la ceja. Depende de quien seas y como sea tu ceja, pero a mí me gusta ocupar mi propia ceja. Es más cómodo y es más friendly cuando tienes, o sea, es más friendly en muchas partes, en especial, si no te sabes tapar bien la ceja. O sea, que hay muchas cosas. No vas a estar hablando de mí. Uh, puede ser también. Sí, era la razón, esa fue la razón. Neta. Al principio, sí me tapaba las cejas y la verdad es que no me quedaban tan bien. Y luego mi mamá, Drag, Jungla Brava, un beso. Un beso a Jungla. Este, lo empezó a hacer y luego mi hermana Selva y dije, ah, pues de aquí soy. Mi marido. Y entonces me evite. Oh. 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 Ok, ya tenemos primer drama. ¿Cuál es el primer drama? ¿Qué? Sí sabes que Ayax, Selva es mi ex. ¿Qué? ¿Qué? Me encantó. ¿Lembras tu ex? Selva es mi ex. ¿En qué momento? Pues anduvimos hace mucho tiempo. Ay, pues ya sabes, él, esta familia es muy brava. Es muy brava. Es muy brava y hace muchos años, pues, le dimos una probada. Oh. Y sí. Y sí. Y nos dimos una probada. Qué fuerte. No sabía ese chisme. Pero ya vi que tú todavía nabas nadie. Que mi marido dices tú. No, pero es que va, o sea. Está bien, no pasa nada, hermano. Aquí somos muy compartidos. No te pongas celosa, guapa. Ay, guapa. No, bueno, como celosa. Aparte aquí, güey, es Ciudad de México. Ya, bueno. Que un **** no haya salido con otro y es así como, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Este. No, pero por ejemplo, a Jungla y a Ayaxelva las conocí una vez que fui de antro con unos amigos. Este, a Cancún cuando todavía trabajaban allá las dos y bla, bla. O sea, te estoy diciendo de que ya hace varios años. Ah, no sabía esto. Sí, ya hace, ya hace varios bastante años. Este. Ok, ok. Pensé que éramos amigos de la familia de toda la vida. Que sí. ¿Cómo? O sea, que eras amigo de la familia de toda la vida. Pero no. Pues no, fue, o sea, fue reciente, pero hace también ya año. Ok, ok, ok. O sea, fue un, que 2018, 2017. Ah, ya tiene tiempo de conocer a la familia. De andar queriendo romper ahí matrimonios. ¿Qué? Sí, ya estaba roto. Y a mí no voy a estar culpando. Me encantó. Bueno, este, y las, o sea, las conocí ese día, este, y, y así. Ah, me encantó. Ah, ese día, sí, cuando terminan las historias así, amigas, es porque hubo algo más. No, no hubo nada. Dímelo. No, güey, no hubo nada. O sea, estuvimos de que, evidentemente, Selva y yo de que ahí, jijijijijaba. Metieron sus lenguas en sus, en sus, en sus respectivas bocas. Bocas. Iba a decir orificios, pero yo no sabía. No, no hubo orificios. No hubo orificios. Solamente boca. Ajá, solamente boca. Porque aquí es una chica, ella es una chica bien. Sí, yo, o sea, te puedo estar, sí, pero. Pero no, perdón la cola. Pero también. Ah, me encantó. Aplausos a mi hermana, que prueba todo. Es correcto. Sí. 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 Ah, me encantó. Amigas, porque aquí, esto ya se va a volver como netas divinas. Ajá. Envimadas divinas. Sí, claro. De que, amigas, hoy vamos a hablar de, este. Nuestro sexo es que es el mismo. Ah, qué fuerte. Seguramente eso también vas allá. Ay, güey. En Monterrey son tres homosexuales y todos se conocen. Ay, viste, viste, viste. Pues en Cancún somos tres en la isla, entonces. No te importa. Ajá, de que tú taigas, tú taigas, tú selva y jungla. Ajá. Y entre nosotros ya nos echamos a medio Cancún. ¿Qué? Sí, lo creo. Sí, sí. Sí, lo creo. No tengo en la misma, mínima duda. Ay, qué raro. Al respecto. Este. Pero bueno, estamos hablando de cómo llegué a Queen of the Universe. Ajá, sí, sí, sí. Llegué ahí porque estuve en estos concursos de canto antes, no me gustó. Dejé de, pues esencialmente dejé de cantar. Y cuando empecé a hacer drag. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tú, y la gente estaba agradecida. Y la gente estaba muy feliz. La gente estaba feliz acerca de eso. No, dejé de cantar, me dediqué a otra cosa de mi vida. Este, me dediqué a trabajar en algo que no tiene nada que ver con, pues, ni las artes, ni nada. ¿Y qué trabajaste? Era, tipo. ¡Oh, la p***a! Un chingo de naranja. Porque si no, yo no aguanto. Yo no aguanto, a mí me sale mucho la barba, hermanas. Eh, yo conozco, y aquí vamos a tirarle a algunas. Me gusta, esto es divertido. Eh, yo he oído a algunas de mis hermanas, que de repente dicen, es que yo no ocupo. Yo no ocupo, eh, bloquearme la barba porque es poquita. Y luego, una luz. No, ella sí se bloquea la barba. Cuando quiere. Mija, hemos visto varias fotos tuyas con la barba gris. ¡Ay, qué fuerte! Un buen cumpleaños. Ah, güey, la quiero mucho. La veo mucho que no la veo. Y después de este video, no la vas a ver más. ¡Nunca! No, deja tú. Está en la ciudad, güey, está en la ciudad, ¿no? Está ahorita aquí. De hecho, al rato de lo que sea que vayamos a hacer, al rato, ahí la vas a ver. ¡Oh, güey! Pues me la encontré en Granja. Me aparece. Ah, es que estamos en Pina. Somos vecinas. Sí. No, vecinas. Entonces, pues, mi madre y yo, ¿por qué no me has aparecido tú? No sé. Fíjate. No lo hablo tan seguido, hermanas, pero... No, porque ahí estoy. O sea, no... Ahí estoy. No me voy. ¡Existo! No me voy. Aquí seguimos. No, güey, es que sí, justo, justo sí es un pedo. Sí es un pedo la parte de la barba, este... Sí lo es. Y justo, creo que ahorita, y no, no es bufe. Sí es bufe. Sí es bufe. Sí es bufe. A ver, hay muchas que están muy seguras de su rostro y de su drag que piensan que justo no necesitan taparse la barba y es un nena. Se te ve toda la barba guapa. Y deja tú. Como alguien con barba es un... Pues, va, no hay pedo. Si quieres ser barbona, ser barbona, pero siento que justo cuando no la tapas correctamente rompes un poquito la fantasía. Sí. Yo siento más bien que... O sea, además de eso, que dentro de esta seguridad de tu drag, que al final del día obviamente el drag es de cada quien y cada quien decide cómo quiere hacer su drag, pero si tu drag va de vender esta fantasía femenina y bababá, tienes que saber literal cómo es tu cuerpo. Y si sabes que sí te sale muchísima barba y sabes que sí, o sea, yo tengo que hacer esto normalmente, o sea, rasurarme justo antes de empezarme a maquillar, porque no puedo rasurar dos horas antes porque para cuando ya me voy a maquillar, ya tengo barba. Neta, tanto así. Sí, muchísimo. Entonces, pues tienes que saber cómo es tu... Tu visionomía, tu... Ajá, tu... Tu cuerpo, y si sí te sale mucha barba, pues hermana, te va a tocar taparla y la verdad es que sí tampoco podemos hacer a veces estos maquillajes tan dewey, así de que la cara se te vea de que como que acabas de correr dos vueltas al parque de aquí enfrente y así, o sea, no podemos, porque sí tenemos que tener mucho producto para poder tapar y que cuando te tomen la bella fotito, sí no digan... Y que no digan ¡Ay! Pero es que siento que, siento que justo se ha estado perdiendo mucho a eso. Se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores del drag. Ella es del pan, ella es pan, mi amiga aquí es panista y ella, ¿se están perdiendo los valores? Soy de Monterrey. ¡Ay, sí es! ¡Qué guau! Este... No, pero justo, o sea, creo que justo todas estas costumbres del drag, que digo, no está mal porque también evoluciona. Sí. Y que el drag evoluciona está muy cool y está muy divertido, pero sí siento que hay ciertos pilares, y lo dice una persona que no hace drag, ya los veo todos en los comentarios. Ya lo vi, ya es. Pero estás hablando de mí, te puedo defender un poco y si no, corregirte, hermana. Muy bien. Este... No, honestamente siento que sí estoy bastante instruido. Creo que es correcto. Ajá, instruido. Y justo es un, no es tanto que se pierdan los valores y que por eso esté mal, pero sí hay ciertas bases, este, literal, dentro del drag que ayudan a vender cualquier tipo de fantasía que quieras. Estoy de acuerdo. No solamente me estoy refiriendo a un drag femenino. Ajá. Y además, pues, habrá bases que vas a tener que seguir para que no se vea así. Sí, yo estoy en toda mi fantasía de Reina del Reverso. De... Que no hemos terminado de contar dónde, cómo puede ir lo de Queen of the Universe. Bueno, estuviste ya en los otros. Bueno, y le echamos ganas, ¿no? Bueno. Sí, bueno, el caso es que estuve en los otros, no me gustó, dejé de cantar un chingo de tiempo de mi vida. Y cuando empecé a hacer drag, el drag literal revivió todo en mí. O sea, revivió mis ganas de estar en un escenario, revivió mis ganas de crear, porque sobre todo, o sea, más allá de cantar, pues, siempre he escrito música y demás y también lo dejé de hacer. Entonces, como que revivió muchas cosas en mí. Y unos amigos, cuando vieron que salió la segunda temporada, bueno, el casting para la segunda temporada de Queen of the Universe, me dijeron, me mandaron todo, así de que, güey, por favor, audiciona, no sé qué, bababa, bababa. Y como ellos sabían que yo ya también estaba muy harto de todo, les dije que sí, sí lo iba a hacer, cosa que no hice. Y el día que, este, cerraban las audiciones, me mandaron un mensaje en la mañana, así para decirme de que, que si ya lo había mandado, les dije que sí, y no me creyeron. Ellos no me creyeron y sabían bien que no lo había mandado. Que no lo había querido mandar, güey, porque ya está, o sea, los realistas ya me tenían hasta la madre en algún momento de mi vida. Y sentía como que iba a ser de que, un reality más. Ajá. ¿Sabes? Y entonces dije, ay, no, ya no quiero y bababa. El caso es que no me creyeron, me marcaron en la noche y me dijeron así de que, necesitamos que nos llenes nada más estas dos preguntas porque estamos mandándolo por ti. ¿No? ¿Y literal? ¿Lo mandamos? Creo que me mame. ¿Qué? Siento que sí, está muy exagerado para ir al teatro. ¿Para el teatro? Pues vamos a ir muy, va a ser muy drag. Güey, me encanta que él dice que está muy exagerado para ir al teatro y vas a tener una travesti al lado, güey. ¿Varias? ¿Varias? Y aparte, o sea, la obra que estamos yendo a ver, es todo about doing it. Going all the way. Y ya de que con un smokey chiquitito. Con un delineadillo. Con un delineadillo. Lista. Y ya, así fue como empezó toda esta travesía de Queen of the Universe, en donde ahora y para el momento en el que salga este video, ya debemos de andar por la tercera, la cuarta ronda. Semana. ¡Oh! Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Digo, lo que puedes decir sin que te mande a RuPaul. Ok. Un beso a RuPaul. No, te crees que esté. Un besito. Este, ¿cómo fue tu experiencia ya grabando? O sea, porque es muy diferente el hecho de lo que se ve en cámara a toda la preparación, todo lo que pasa atrás, behind the scenes and that. ¡Wow! De lo de, o sea, como el pre, la preparación. ¡Ah! La preparación del programa fue muy tedioso. Pero eran una cantidad de semanas antes de ir a grabar. Y todo eso obviamente es un cagadero. O sea, de que estás vuelto loco, odias a todo el mundo, estás estresado, pero también quieres disfrutar el proceso, pero, o sea, un cagadero. Pero ya estando ahí, yo la verdad creo que estoy súper agradecido de haber podido entrar a esta, o sea, específicamente a esa plataforma. No sé si en general todo The World of Wonders sea así. Ojalá y lo sea. Pero toda la producción, todo Queen of the Universe, o sea, desde la persona que nos recibió en el avión el día que llegamos, hasta la persona que se despidió el día que nos subieron al... ¿Al avión de regreso? Al avión de regreso. Todo fue increíble. Ok. La verdad es que fueron súper lindos con nosotros, nos trataban súper bien. Yo soy una persona que deja de comer, o sea, por normalmente maquillarme y trabajar y trabajar de noche. Y, babá, soy una persona que se me olvida mucho comer y ya se me hizo como un hábito terrible, no le hagan caso a eso, pero... Entiendo. Pero se te va el pedo, güey. O sea, de repente es de que voy a hacer este maquillaje y este maquillaje me va a llevar de que... Y sabes que te va a llevar tres horas a hacer ese maquillaje y... Ah, entonces dejas de maquillarte, más bien dejas de comer por maquillarte porque no te maquillas no vas a estar listo, no te regas, no vas a estar. Correcto. Entonces, la verdad es que desde el principio se dieron cuenta de eso, estaban atrás de mí para mis comidas, o sea, no, la verdad, el proceso de grabar fue increíble, pero creo que ahí, más bien en mi caso, mi perro enemigo hasta ahorita y hasta lo que están viendo en el programa, mi perro enemigo he sido yo misma, la verdad. Este, sí está muy... O sea, sí es un... He visto mucha gente durante los últimos años hablar mucho sobre como lo que la gente vive, o sea, específicamente las drag queens o los les concursantes viven en las grabaciones, pero creo que nadie le, o sea, no sé si se los digan y si no se los digo de una vez, va a ser súper estresante, va a ser súper cansado, va a ser, o sea, por más que te quieran cuidar, sí va a tener que haber algo, yo siento que tiene que haber algún tipo de trabajo previo para poder aguantar todo lo que pasa dentro de una producción. Justamente, no, y creo que lo hemos visto, este, digo, hay, hay una competencia en Monterrey que se llama Reyes del Drag. Ah, lo conozco. Ajá, amable. Que, güey, que justo les ponen psicólogo, les ponen psicólogo durante, y es una competencia local, pero les ponen psicólogo por lo mismo, porque una competencia es muy cabrona, es muy... ¿Sí está bien por acá? Sí, no, y yo. Este, sí es muy cabrona y sí es muy demandante mentalmente. Güey, muchérrimo, 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 y la verdad es que, aunque te pongan, o sea, no aunque te pongan, más bien, agradecemos a las producciones, ¿no?, que se preocupan por... La salud mental. Por la salud mental. Exactamente y todo, pero aunque te lo pongan, sí creo que para poder estar y poder entrar y poder, sobre todo, pasarla bien en una producción así, sí tiene que haber algún trabajo previo, o si no, sí se va a volver muy complicado. O sea, y yo, que me considero una persona que sí he intentado trabajar muchas cosas sobre mi trastorno de ansiedad, sobre, este, pues en general, como mi apego a la necesidad de estar como alrededor de gente, o sea, son cosas que desde hace mucho tiempo he trabajado y aún así, estando ahí, me costó muchísimo, o sea, y ellos se dan cuenta, pero yo trataba de decir, no, todo bien. No, 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 pero ya está cabrón, pero fuera de eso, la verdad, la producción fue increíble, nos trataron súper lindo y ya. Es que siento que justo, justo eso pasa porque he escuchado comentarios tanto de Drag Race como de La Más Draga, bueno, de La Más Draga un poquito menos, de La Más Draga siento que es más la competencia, pero de Drag Race he escuchado mucho que justo el hecho del aislamiento, 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 ella, es lo que, ella misma, es justo muchas veces lo que pega más, más que en la competencia, o sea, porque la competencia pues son retos y muchas veces pues son cosas que las reinas ya han hecho, ya manejan, ya son expertos, bla, bla, pero el hecho de la presión y del hecho de estar sola tanto tiempo y de no poder hablar más que estar en cámara y bla, 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 siento que eso es lo que pega mucho y muy fuerte. Güey, el simple y sencillo hecho, intentan estar más de dos días sin su teléfono, cualquier producción tarda más de dos días en grabarse, entonces, güey, no, o sea, sí es complicado, somos tan, tan, tan dependientes del teléfono que hasta estar unas horas sin él ya te causa pedos. Ya es así que, güey, ya me perdí de todo, ya pasó todo, ya mis clientes, mi dinero, mi baba, o sea, todo lo tienes ahí. Y justo, por ejemplo, en mi caso específico que pues soy creador de contenido, si es un juego medio tricky, oh, oh, si es un juego medio tricky, porque hace cuenta que, y justo me lo decía mi mamá mucho, de que, güey, es que te la pasas todo el día en el celular y quien sabe que hay, bla, bla, y le digo de que, güey, es que de aquí como. Correcto. O sea, tengo que estar pegado todo el día en el celular, pero al mismo tiempo me doy cuenta lo mucho que quita el tiempo, entonces, güey, es difícil balancear. Bueno, es chistoso que alguien me dijo el otro día que convive mucho conmigo, o convivía, bueno, sí, conviviendo mucho conmigo, pero antes de. Ya no son amigos. ¿Qué? ¿Qué? No, me refiero antes de que saliera todo esto. Entonces, de cierta manera, a pesar de que sí estaba en redes sociales y bababa, este brinco, después de que haya salido el programa y todo lo bonito que ha sucedido hasta ahorita, la verdad. Sin llorar, sin llorar. Sin llorar. Sin llorar. Ah, justo hablaba yo. Y regresamos. Justo hablábamos como de empezar a ponerte y se te hace súper raro porque al final del día tu teléfono es ya parte de tu mano empezar a ponerte tiempos de estar y de no estar, güey. ¿Tú haces eso? No, no puedo. ¿Neta? De huevos, de huevos. O sea, hay veces que lo hago, hay veces que estoy en el celular nada más por vicio. Ok. Lo tengo que aceptar. O sea, de que nada más estoy ahí perdiendo el tiempo. Pero de huevos, no puedo dejar el celular, no lo puedo dejar de cargar. De hecho, me pasó una vez. Ok. Hubo una vez de esas, de esas veces que andaba abajoneado, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de ver a nadie, quién sabe qué. Ok. Me fui a mi cama y me quedé dormido. Ok. Y era como, ponle tú, un lunes a mitad del día. Ok. Güey, me quedé dormido, mona, menos, me despierto como dos, tres fritas después. O sea, una siesta. Güey. Güey, mensajes de muchas marcas, muchos PRs, mucha gente, muchos amigos que, o sea, te pidiéndome cosas. No, no, no. Gente preocupada. No, hombre. No preocupadas, pidiéndome cosas. De que, güey, necesito el video, güey, necesito esto, oye, la cotización, oye esto, oye, el otro, oye, vamos a salir. Entonces, si bien varias cosas sí eran, sí eran como de amigos, mucho también era trabajo que no puedo dejar ir, porque al final le cuentas, pues, güey, a esto me dedico. Pues de esto vive la señora. De esto podemos salir a su terraza, ¿no? De esto podemos... Literal, sí. Güey, ¿de esto cómo? Sí. De huevos. O sea, muchas, o sea, y eso es muy chistoso porque es algo que nunca pensé que se fuera a dar, o sea, el Luis Carlos de hace varios años que empezaba a maquillarse en su cuarto y hija, 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 nunca pensó que iba a vivir de esto, y hoy en día puedo decir que vivo de esto. Por eso soy tan perra. ¿Mujer emprendedora? ¿Mujer de banco? ¿No voy a decir de cuál? Sí, soy Banorte. ¡Ay, mujer de Banorte! Sí, soy Banorte. Me encanta todo. Sí, soy Banorte. No me vayan a robar. Soy Banorte y mi cuenta es... ¿Sabes? Si me quieren depositar... Estaba sanada. Claro. Ah, pues si quieren depositar. Posítenme papelitos. ¡Ah, me encantó! Porque Paper, Lab, Mars. Y Nimo de Remo. ¡Oh! Eso no fue Shady. O sea, sí fue Shady. Y yo Paper, Lab, Paper. Miren, yo aprendí de mi podcast... A mí no me tocó. A mí no me tocó eso. Ah, tú aprendiste de tu podcast. Aprendí de mi podcast que siempre mi cuello y mis orejas son de otro tono, entonces hoy me voy a maquillar tu cuello y las orejas. ¿Tu cuello y tus orejas son de otro tono? Es que iba, güey, honestamente, yo nunca he dicho que me sé shade matchear a mi tono de piel. Ah, ok. Nunca lo he dicho y no me voy a atrever a decirlo. Ajá, no me voy a atrever a decirlo porque evidentemente no, pero justo ahorita que he estado con lo del podcast es que me toca como editar y verlos y digo de que... ¡Wow! Creo que digo, normalmente me vale madre, pero como ahorita también voy a público, o sea, voy y voy y la gente me va a ver en público, entonces sí quiero que sí tenga un tono como un poquito más... ¡Similar! ¿Cómo te sientes siendo productora de tu propio podcast, perra? Porque tengo muchas amigas que tienen podcast, pero obviamente... No obviamente, pero están producidos por alguien más y baba, ¿qué se sientes ahí? Muy estresante, muy estresante porque... Güey, no le voy a contar, pero lo voy a contar. Ok. No debería. Yo tampoco debería las cosas que me va a demandar Lupón, pero mira, aquí estamos. Aquí estamos. Me quedaron mal, me quedaron mal con el podcast, o sea, esto se supone que justo contraté a alguien para que solamente yo me sentara y fuera a la bonita. Ya. Porque me iba a grabar e iba a editar. El pedo fue... ¿Qué pedo fue? Que hubo, sin meterme tantos detalles, después te los doy a ti, hubo muchos contratiempos donde evitaron que la persona edita. Entonces, la persona básicamente nada más grabo, y justo cuatro días antes de que se estrenara el podcast, me entregó todo el contenido. Después está lo persiguiendo, evidentemente. Obviamente sin editar nada. Obviamente sin editar nada, ajá. Y aparte, deja tú... ¡Me muero, güey! Deja tú, la persona se atrevió a decirme de que, o sea, yo sigo diciendo que me engañó, dice la persona que no, pero yo digo que sí, que literalmente me dio un USB al principio y me dijo, aquí están ya todos los videos editados. Después te doy, ya en... o sea, todos los videos en RAW. Y yo, ¡ah, no va! Va, no hay pedo. Me da el USB... O sea, te hizo creer que podías ni siquiera abrir esa carpeta porque ya sabías que iban a estar ahí. O sea, ¿de qué tranquilidad? No, 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 porque estos fueron, ¿de qué? No cuatro días antes, cinco. O sea, un día antes. Venga, no te vendieron tranquilidad. Ajá, no, no me vendieron tranquilidad. O sea, me vendió la tranquilidad en el sentido de que ya en esos USBs ya estaba todo editado. Ok. Lo abro en mi computadora, lo abro en nuestra computadora, pues esos archivos no existían. Engañada quedaste. Güey, me engañó varias veces. Y le, o sea, y... Güey, deja tú. Eh... Le pedí que me... Deja tú, yo. No, es... Y si estoy. Te acabo de manchar la de esta por acercarte. Ay, no te preocupes. Para eso la ocupé hoy. Ella. Para mancharme. Eh... No, güey. O sea, es un pedo. O fueron pedos. O sea, fue meses yo pidiéndole... Meses. Meses. Pidiéndole yo el contenido. Este... Fueron, este, varias pláticas. Y luego deja tú. Le pasó un pedo familiar. O en su casa, del cual, pues, no voy a hablar. No me interesa, no, nada. O sea, whatever. Pero me pidió que le... Qué guapo. Sí. Este... Me pidió que le... Que le liquidara. Ajá. O sea, esto... No, pero esto fue... Les voy a dar un timeline porque lo estoy confundiendo. Sí, ya estoy confundiendo de arriba y aparte yo vine para checar a esa hermana. Entonces, imagínense, pero... Se grabó... En febrero. Me iban a dar... Y le pagué la mitad ahí. Porque pues ya se grabó. Ya, claro. Claro, claro. Adelantos. Ajá, adelanto. Y luego en marzo, se supone que me iban a entregar el primer adelanto. Me entrega en marzo un adelanto del primer episodio. Este, me dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto en mi casa. Voy a necesitar... O sea, me da mucha pena pedírtelo, pero no sé si puedas como... Adelantar. Adelantarme el resto del pago. Me dice, te lo juro que te voy a... Este, que te voy a... Güey, está terrible esta. Esta historia es de miedo, hermana. Se cambió el concepto. Yo sé. Historia de terror. Historia de terror. Este, me dice, te lo juro que te voy a entregar todo esto. O sea, súper bien. Vas a tener un episodio nuevo cada segundo día. Y quisiera decirte yo de qué. Pues mira, y le dije, güey, honestamente no me siento cómodo haciendo esto. Porque pues, güey, ¿con qué seguridad me quedo yo si mi seguridad era el dinero? Correcto. Este, pero va, yo entiendo que todos podemos pasar por diferentes situaciones, entonces va. Lo voy a hacer. Seré esta persona. Seré esta persona. Y le dije, pues sí. Este, entonces me entregó el... Como que el adelanto del primer episodio. Pero, este, pues 20 mil cambios y bla, bla. Este, y luego que me entrega los audios del 2 y el 3 y le hice unos cambios. O sea, como que así. Pero después, güey, ya no me respondía. Yo de que, oye, ¿cómo estás? O sea, pásame el final de este. O sea, necesito que lo termines. Y él va todo de que, ah, no sé, ahorita, ahorita, ahorita. Es que tengo mucho trabajo. Quién sabe que yo de que, ah, bueno, va, no hay pedo, ¿cuándo puedes? No, no, no. O sea, dame oportunidad y hoy de que en la noche te lo paso y lo subo al drive. Y quién sabe que yo de que, ah, ok, va, no hay pedo. Güey, o sea, ¿te vendía de qué tiempos y todo? Güey, claro. Me vendió, me vendió todo. O sea, me vendió tiempos, me vendió, me vendió calidad, me vendió todo. Este, y luego llegaba, pasaban de que dos días y le volví a escribir de que, güey, es que no me lo has mandado, o sea, ¿qué pedo dónde está? Y me dice, no, 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 es que, o sea, tuve pedo, pero ahí va, o sea, justo esto. Y luego, güey, llegó un momento donde literalmente me dejó de contestar por varias semanas. Y cada vez se acercaba más la fecha y se acercaba más la fecha y se acercaba más la fecha. ¿De qué? Güey, qué estrés. Pero justo, porque ahí va, una de las cosas que yo le había dicho, es un, yo quiero todo el contenido hecho para marzo. Para dejarlo programado y que ya salga cuando tenga que salir. ¿Cuándo Dios marque? ¿Cuándo Dios marque? Este. Bueno, ajá. Entonces, ya quedaban como dos semanas y le dije, güey, ¿sabes qué? Yo ya no me siento cómodo con esto, o sea, te había dicho, y digo, ahí va, dos semanas todavía quedaba bastante tiempo. Claro. Pero le dije, no, yo no me siento cómodo con esto, yo te había pedido las cosas antes, no me las estás entregando, entonces te voy a pedir que por favor me entregues todo el material. Claro. O sea, porque, güey, no me estás dando ni tanto diseñar de nada, no me va a quedar como estúpida, entonces prefiero yo ponerme como, a ver cómo lo voy a hacer. A ver, ajá, a ver cómo lo voy a hacer. Este, entonces, el vato, no, si es que ya otra vez como la historia triste, este, de no, yo sé que te quedé mal y yo sé que no respeté mi, me acuerdo, y yo sí, güey, me vale ver, o sea, ya entregame las cosas. O sea, neta, ya a esta altura, ya no te voy a crear tu historia triste. Claro. Y ya no me interesa tampoco. Ajá, ya no me interesa. Ya no voy a crear tu historia triste. Ese es el, eh, tu merchandising. Ya no voy a crear tu historia triste. Y yo llorando con la computadora del podcast, editando podcast. Y yo ya no te la voy a creer. ¡Ah! Entonces, este, güey, pues más tiempo y más tiempo y más tiempo y no, y te voy y te entrego, no, a ver, dame oportunidad, no esto, no lo otro, este, hasta que una vez ya le dije de que, güey, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ultimátum, quiero que me entregues todo esto y que me regrese la mitad de lo que te di. Porque hiciste el trabajo de grabar, claro, y eso te lo voy a pagar porque sí te lo voy a pagar. Claro. Pero no hiciste el trabajo de editar. Y llevo persiguiéndote meses. Claro. Entonces, y el vato de que, no, dame oportunidad de pagarte al final de mes, ¿sabes qué? Lala, mientras te entrego todo el material, este, porque pues he estado difícil, he encontrado trabajo, mamada y media. Claro. Que me dijo, ¿qué va? Que al final del día ya a este punto era como, sí, hermana, pero ¿y a mí qué? Ajá, justo, es un güey, pues, es como si yo le entrego una marca, güey. Le doble el pito, no te van a pagar. Ajá. Entonces, total, este, ya después de 20,000 pleitos, 20,000 mamadas, neta, o sea, un dolor de cabeza que no quería vivir. De huevos, hermanas, de huevos. Güey, que por eso le estaba pagando a alguien, o sea, por eso contraté a alguien, para no tener que hacerlo y para no estresarme y por eso lo hice con tanto tiempo, para no estar a prisa. Y lo terminaste haciendo. Y me terminé, ajá. Me encanta. Lo terminé haciendo yo, ya, este, ah, harto de la vida. Claro. Con ganas de mentarle la madre a todos. Este, y pues así. Güey, qué fuerte. Entonces, sí, güey, o sea, el podcast sí está saliendo. Hermanos, lo que están viendo ustedes, o sea, lo que vieron en el podcast fue la consecuencia, güey, de todo este desmadre y aún así lo amaron, potas. Y sí, gracias a Dios, o sea, digo, repito, esto lo estamos grabando de que previo a, pero la respuesta que han tenido la gente al podcast ha sido bastante buena. Me encanta. Y lo agradezco, lo agradezco bastante porque si ustedes supieran todo lo que, o sea, todo el pedo, ajá. Todo, ajá. Y justamente, eh, sí, por quererlo producir yo solo, sí ha sido un dolor de cabeza, pero pues también es un, güey, pues aquí es donde me doy cuenta que si no hago las cosas yo, no salen con la misma calidad con las que yo lo haga. Justo creo que aprendes de los errores de los demás, este, digo, nadie, nadie aprende al 100% en cabeza ajena, pero justo puedes ver y puedes aprender y decir, ok, por ahí no voy a ir, por acá sí voy a ir, por esto voy a hacer, esto no voy a hacer, este, y justo pues, pues te tocó a ti ver cosas que, claro. Ajá, me tocó a mí aprender de ustedes. Yo estaba en YouTube cuando, güey. ¿Coral o naranja? Yo estaba en YouTube cuando literal era de que muchas cosas que hoy en día son muy cancelables, muchas cosas son muy, digo, siempre fueron equivocadas, pero no, no había una deconstrucción social tan fuerte como para que alguien lo oyera, cualquier persona lo oyera y dijera, ay, no, eso está mal, ¿no? O sea, está bien, entonces mucha gente se reía de cosas que no debíamos de reír, mucha gente baba, ¿no? Es, es, justo lo decían en uno de los episodios del podcast, de, güey, la, iba medio por ahí, la representación que teníamos en ese momento de la comunidad LGBT en los medios era muy mala, o sea, teníamos a pura, por ejemplo, a los de, ¿cómo se llama este programa? Laura Pico. Ay, correcto. Ajá, que eran, o sea, que es una representación muy mala, pero en su momento sí me reí, no voy a decir que no. Claro. Pero ahorita lo veo y es un güey, es que está muy mal. Está equivocadérrimo. Ajá. Pero en ese momento reías. Ajá, en ese momento reía y no lo veías como algo tan mal, aunque ya una vez, ya que estás crecido, ya que aprendes, ya que conoces, ya que XYZT es donde dices, b****, está mal. Estaba terrible. Ajá. Sí. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en YouTube, que pues ya tienen chinga de tiempo. Uh, uh, hermana. ¿Youtube era muy negro? Sí, era. Sí, era. Había que pagar más por color. Y de ahí, ¿en cuánto fue cuando empezaste a hacer drag? Ay, pues. ¿Cómo fue ese brinco? Gran, gran, gran punto. Pues yo me dediqué a tener una vida de que trabajar, proveer, tener una casa, o sea, hacer como una vida de... De padre de familia. De padre de familia. Yo me dediqué a tener una vida de padre de familia, correcto. Y este, dentro de todo ese proceso me di cuenta que estaba haciendo como muchas cosas como negativas hacia mi persona y entre la terapia. Después de que, casi me obligan, ¿no? Más bien, a entrar a la terapia. Porque yo estaba negado a la terapia y negado a que, a tener que hacerlo. Un saludo a mi exnovio. Ay, pues ese era yo. ¡Uf! Este, estaba muy negado a ir a terapia, muy negado a que eso me pueda ayudar, ya sabes. Y eventualmente, cuando en algún momento pasó algo en mi vida, como que me dejó muy, muy mercado, decidí ir a terapia. Y dentro de terapia empecé a descubrir muchas cosas de mí, entre ellas, el... Como la aberración que tenía personal. Porque a pesar de que siempre, no siempre, pero... Porque me costó mucho tiempo, pero cuando ya salí del clóset ya era como de, sí soy gay, muchas cosas. Exactamente. O sea, yo era la persona más, literal, más heteronormada, más este... Un besote a una persona que en algún momento va a estar viendo este video. Que se va a quedar perfecto que una vez llegué a la casa y estaba maquillado y me generó tanto conflicto que fue así como de, no, ya. Entonces, sí, sí estaba muy mal conmigo. Y desgraciadamente empezaba a salir con eso, con otras personas. Con mis parejas, con mis amigos, con mi mamá. Y empecé a ir a terapia. Descubrí muchas cosas de mí. Y entre ellas, empecé a probar cosas que no me atrevía en mí mismo como probar. Una de ellas era bailar en tacones. Entonces, me fui a una clase de heels. Me metí a, literal, ¿cómo se llama? A la clase. Y desde ese día hasta ahorita, no me he bajado de los tacones. ¡Amo! Y ese momento de haberme subido en los tacones, literal, fue que una cosa llevó a la otra y otra cosa llevó a la otra. Y eventualmente ya estaba yo en Happy Cancún. Bien pedo, hablando con Jungla, pidiéndole que me draguea. Y una cosa llevó a la otra y ya. Hoy en día es Taiga Brava. Próxima, próxima persona. ¡Para una persona! ¿Qué? Y empecé. Así fue como empezó todo. Todo el proceso de que existiera Taiga, de que me permitiera que existiera Taiga, de que me permitiera todo lo que hago hoy en día y de lo que vivo y de lo que comen mis perritos. ¿Tienes hijas drag? Sí, tengo una hija drag. No sé si para este punto ya me había puesto más, este, más, este, fértil. Pero sí, pero hasta ahorita sí tengo una hija drag. Se llama Pelayo, la hija de México. ¿Qué? La Pelayo es mi hija. Pelayo es hija de todo el mundo. Exacto. Pelayo es la hija de México. Pero yo la amo mucho y tenemos muchas cosas en común y... Pinch y Pelayo. Esta señora es la nepo baby del drag. Es la nepo baby del drag. Es la nepo baby del drag. Y ni modo de ver. ¿Qué? Ah, que ahí va. ¿Qué? Creo que nunca he dicho eso, pero voy a bufar a tu hija. ¿Pero qué? Voy a bufar a tu hija. Ah, búfala. Búfala, búfala, búfala. Me gusta que las bufen porque solo así aprendemos. Güey, es que ahí va. La tecla bastante es muy linda. Todas las veces que me la he encontrado es un amor con patas. Pero creo que justo es de las que abusa un poco. De que se siente bonita. Sí. Y no es fea. Porque no es fea. Pero... Espera, se va a necesitar esto porque cuando dije que se siente es porque obviamente, más bien, se sabe bonita. Se sabe bonita. Como se sabe bonita, abusa. Abusa. Es correcto. Es correcto porque, güey, sí... O sea, irre... Ah, puta madre, este es café. A ver, rumbo con hora. Justamente, creo que ella es una de las varias que abusan. No, no abusan. Sí abusan. Ella sí abusa. Yo lo sé. De repente, el otro día estábamos trabajando en una fiesta en Her The Party. Ok, con Evie Adley. No, esta fue la de Nicky. La de... Nicky Joel. Creo que fue la de Nicky. No sé. Estamos trabajando. Una vez. Y sí lo vi y dije, ah, qué guapa. Es muy guapa. Qué bueno que se sepa guapa. Pero se está pasando de lanza. Se está pasando de lanza de ponerse... Y esto lo estoy diciendo, fíjate, sabiendo que mi mamá jungla brava es la reina de la... ¿Cómo se llama? Del minimalismo en su drag. Drag way, sí es. No, y está bien. Pero, por ejemplo, justo son estas cositas... Pero échale ganas, mi reina. Echale ganas. Te canto. No, pero justo creo que son estas cositas que ya es guapa, ya es bella, pero que le preste dos pesos más de atención al detalle. Correcto. Y... Peor, y va a estar más cabrona. Ajá, justo. Porque no es mala. Es muy buena. Entonces, justo como es muy buena, los detalles son los que te llevan a mejorar. La verdad es que yo me acuerdo que varios de los momentos en donde en algún momento a mí me bufaron, me sirvieron muchísimo para aprender. Entonces... Ajá, porque aparte, honestamente... Bueno, esto lo considero yo de mi persona. No sé cómo la gente lo vea de mí. Pero yo considero que cuando bufo a alguien, viene de un lugar de querer que mejores. Nunca te voy a bufar para que quedes más fea. Claro. Nunca te voy a bufar nada más por bufarte por ser mierda, porque no es mi estilo. O sea, porque ¿de qué me sirve chingarte a mí? A mí lo que me gusta es que tú, o que más bien yo siempre te he recibido con los comentarios buenos, es porque sé que te ha costado un chingo aprender lo que has aprendido, pero has aprendido un chingo sobre maquillaje, sobre textura, sobre piel, sobre... Les voy a contar un secreto, hermanas. Aquí hay un gran secreto. Un secreto que fue bastante, más bien, fue una salvación para una travesti primeriza, y porque lo puedes decir primeriza, meterte a un concurso como Queen of the Universe, teniendo dos años haciendo drag, un cagadero, hermanas. Y cuando yo me vine a Ciudad de México, porque estábamos moviéndonos positivamente hacia estar en Queen of the Universe, una de las primeras personas que tú estabas llegando también. Ajá, tenía un poquito... No, es cierto. No, no, no. Yo ya tenía un poquito más. O sea, tenía un poquito más. Ajá, pero bueno, no he cumplido ni el año aquí. Ah, por eso yo tampoco. Esta señora, que estaba al lado de mí, acababa de llegar también a Ciudad de México, nos conocimos, platicamos, y dentro de estas pláticas, una vez... ¿Dónde me viste? En La Loca. No. Y se me estaba cayendo la cara. ¿Fue en La Loca o fue Enrico? En La Loca o Enrico. Ajá, una a la dos. Que hace calor como si quisiera... Dios mío. Nena, ni en Cancún. Exacto. Hermanas, yo hago drag en Cancún, estaba en Tulum, al lado de la playa, y ni así, peor. Peor Enrico y en La Loca. Este, en alguno de esos dos tenía muchísimo calor, y la neta es que se me cayó el maquillaje. Obviamente había cosas que yo estaba haciendo mal dentro de mi maquillaje, definitivamente, y hasta el día de hoy, ni modo. Este, pero, platicando con esta señora que está aquí al lado de mí, se me ocurrió, porque a ver, nunca me ha dado mi pena preguntar cosas, pero dije, esta vieja se ve que se sabe maquillar. Bueno, o dice, que se sabe maquillar. ¡Oh! Me encantó. A mí nunca se me ha quedado la cara en La Loca. ¡Oh! Y si no te tapas la ceja, guapa menos. ¡Oh! Bueno, el punto es, esta señora, dije, bueno, seguro sabe, le voy a preguntar, y le pregunté, ¿qué podía hacer que fuera diferente que nada más? Porque ya había intentado que si no mezclar, o sea, diferentes tipos de texturas de las bases, ¿no? O sea, de que alguna muy líquida con alguna que fuera como más pastosa. Había probado muchas cosas y de todas maneras me seguía sucediendo. Este, y entonces la señora se metió con mi piel, y lo primero que me dijo es así como, siento, pero sudas mucho, y no sé qué, babá, me empezaste a preguntar. Y me recomendó algo que ocupamos en Queen of the Universe, porque justo me dijo, le eché de magnesia. Y literal me dijo así de que cómo ocuparla, como que, ¿ves? Todavía hay gente buena en este mundo, hermanas. Aunque tengan cara de mamona como esta señora, pero todavía hay gente buena en este mundo. Y me dio esa recomendación, lo probé, me funcionó aquí, y la verdad es que fue un paro en Queen of the Universe, porque bajo las luces, el calor, los outfits. Todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que estaba pasando en un estudio, si no lo hubiera hecho, la verdad es que se me hubiera caído la cara múltiples veces. Entonces, la verdad, un gran, gran, gran consejo, y aparte, desde ese momento también sentí muy bonito, porque pues aquí la señora no le tiene miedo a compartir cosas que he aprendido, y a hacer que a los demás nos pueda ir bien, y eso es un gran ejemplo para muchas de ustedes. ¡P***s, me iban a salir de su casa! Güey, ¿qué es eso? O sea, honestamente, yo siempre he dicho, yo nunca tomé un curso de maquillaje, pero la vida me llevó a llegar con gente que me dijo, güey, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro, y yo le decía, oye, que me dijo, por favor, deja de hacerlo ya. Sí. ¡Stop right now! Pero no. No, pero justo, entonces digo, güey, si a mí me costó aprender, y si le puedo ayudar esto a alguien, güey, lo voy a hacer, no me cuesta absolutamente nada. Mi hermana, eso, de verdad, habló mucho de ti para mí en ese momento, y ya hoy en día me doy cuenta que me viste la cara estúpida. ¡Ah, no es cierto! ¿Que fue horrible? No, no es cierto, pero no, la verdad es que te agradezco mucho eso, y aparte agradezco el hecho de que existiera todavía, porque yo cuando llegué aquí, hermanas, no, no era, no era, no iba tan bien en ese aspecto, de como de amistades y demás, y a pesar de que no nos hicimos grandes amigos en ese momento, fue como de, no somos grandes amigos, pero si te sirven algo, aquí está, y eso es súper válido, y digo, súper aplaudible, hermana. Ay, gracias, la verdad. Pero pues es que sí, o sea, y justo, eh... Pero me caras. ¿Qué? No, justo, justo, por ejemplo, conozco mi cara y sé que tengo la cara pesada, y sé que no tengo la cara más amigable de la vida. Yo lo sé. Se sabe. Ajá, no me lo tienen que decir, yo lo sé. Entonces la gente siente la necesidad de decírtelo, y tu hermana, what's new? La señora se dedica a esto, pero también es una persona que no, o sea, no nada más se dedica, sino sí lo vive, y sí lo comparte, y así, entonces eso se me hace muy chingón. Y marcas, entonces, que tomen en cuenta esto, que te lleven a hacer como... ¿Cómo se llama? Estas masterclasses, hermana, yo sí diría una tuya. Eh, pero bueno, todo esto era para decir que, gracias a esta señora, mi carita, a pesar de que sí la vean un poco sudada en el programa, podía haber estado peor. Ajá. Y no nada más es, o sea, y justo, no nada más, repito, y se regresa a lo que yo había dicho antes, no nada más es por bufares. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Que la gente sepa que eres de la hermana. Ay, güey, para perras falsas hay muchas ya. Saludos a... ¡Oh! Y sí. Y sí. Saludos. Oye... ¿Y cuántas? ¿Cuántas no conoces, güey? ¿Cuántas de esas, este, me querían tirar miedo? ¡Oh! ¿Cuántas de ellas, no sé, les enchocó el óxico cuando vieron la conadina? Pero también, ¿cuántas de esas no te dijeron, ay, hermana, felicidades? ¡Ay! Eso es... ¡Uh! ¡Uh! De esas vieron bastantes. De las que no me tiraban un pedo cuando trabajábamos, pero cuando salió el programa... ¡Mena! ¡Ay, lo voy a decir aquí, me vale gorro! ¡Dilo! 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 Güey, ¿sabes? El día que se anunció el promo... Que ya estaba... Ni siquiera, obviamente, me lo escribieron a mí. Pero yo, pues, soy muy chismosa, güey, la verdad. Y estaba... Sí estaba muy... Y estoy muy preocupada en que lo que sea que haga en el programa y lo que sea que haga con mi carrera sea algo que también haga como muy orgullosa a la gente. Porque, güey, sí era una competencia de estar representando a México. No nada más era como de... Ajá, no es... No es... Taiga, whatever. Ajá. Sino es como... Y es ella la que representa a México. Y eso me daba un... Bueno, me daba un nervio horrible, güey. Entonces, sí me metí a ver de que... Mensajes y demás. ¿No sabes cuántos mensajes encontré de gente que no me tiraba un pedo? O que en algún momento, inclusive, les llegué a pedir algo o ayuda o algo así. Me mandaron a la chingada en el post poniendo de que... ¡Vamos! ¡Ella es mi taiga brava! Y así de que... Y yo, hermana... ¡Y tú, joder! ¡Y tú, joder! ¡No te comiendas! Y tú, hermana, el último mensaje que te manda todavía no lo abres. Correcto. ¡No seas c***a! Y eso no me importaría, güey, si fuera alguien que no abrió un mensaje. Pero si fuiste alguien que fue c***a conmigo y todavía te atreviste a poner ese comentario... Para empezar, tú sabes quién eres. ¿Qué? Sí, sí y yes. Sí, güey. ¡Qué fuerte! Es la verdad. Pero mira, la verdad es que yo no soy una persona que guarda rencor. ¿Qué? Después de todo esto. No soy una persona que guarda rencor, pero tampoco soy una persona que olvide, güey. Entonces... Yo agradezco mucho a la gente que me dio la mano. Que me compartió lo que sé que no pudo haber compartido. Cómo te platicaba de ti hace rato. Y quienes no lo hicieron, no pasaba nada. Pero quienes fueron c***as, pues no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, popo! La verdad. ¡Qué fuerte se puso! Güey, me perdonan. Se puso fuerte el capítulo, hermanas. Y yo estoy así de, güey, ¿por qué? Pensé que era buena onda. Y todos empezamos a llorar. Y dice que pensé que era buena onda, o sea, oiga, ¿qué? No, güey. Es que hay nada. Justo esto de, güey, es que no es que sea buena o mala persona. Es que eres una persona real. Más, más. Bueno, depende. Todo lo que ves es falso, incluida la personalidad. ¡Ay, me encantó! También. Sí, siempre digo eso. Sí, sí, es mi... Cuando me dicen, güey, es que eres increíble. Y dicen, güey, no es falso. Todo es falso, ¿no? Todo es falso, incluida la personalidad. Hello, deja el show, súbete la mini, falda, hasta la espalda, súbete la, deja el show, más alta. Güey, ya me van a cobrar. ¡Excelente! Me van a cobrar. Realidades. Es correcto. ¿Cómo vas, guapa? Yo creo que ya, ya estoy. Yo creo que ya, por favor, acaba. Y tú así de, yo creo que ya, por favor, ya me quiero ir. Y tú sigues aquí, hermana. Ya, te puedo retirar. Te terminas allá abajo. ¡Hermana! Ya casi, ahí voy. ¿Te robaste algo de Queen of the Universe? Sí. ¡Qué! Güey, a ver. La neta es que todas mis hermanas de temporada son un amor. Todas nos ayudábamos entre todo. Literal, lo puedo decir entre franquicias, es exactamente lo mismo. Este, el collar de... ¿De quién fue que salió como 150 veces en la temporada? De Just Win Pucks. ¡Ah! No. Era el collar. Había un collar que salió, literal, que todo el mundo ocupaba. Creo que era de... El de gala, el de gala. Era el de gala, pero que lo traía peque, pero que no sé qué, que todo el mundo lo traía. Ajá. Bueno, haz de cuenta eso mismo, pero en Queen of the Universe, güey. O sea, todos nos prestábamos todo. De repente, una de las pelucas que salió, ni era de la persona. O sea, sí, buen pedo, buen pedo de la onda. Ajá. Este, y una de mis hermanas me prestó una peluca. O sea, porque en... Uy, no puedo decir un capítulo. En un capítulo importante. ¿Qué? ¿Qué? En un capítulo importante, este... Ya después de ver los ensayos y todo, ya nos... Ya íbamos... No íbamos a salir ese día. Era el día siguiente, pero después de ver el ensayo general, dije, me van a... Me van a... Me van a hacer miedo. Entonces dije, necesito cambiar algo de que urgente e inventarme algo para que sea como más... O sea, cambiar el show por completo. No cambiar. O cambiar el look. Un gimmick, un jueguito aquí, un este... Es un reveal, podemos decir. Ah, ok, ok, ok. Dijiste, esto está muy aburrido, tengo que hacerlo más entretenido. Vamos a hacer algo. Dije, todas las demás... Ay, Dios mío, me voy. Todas las demás estaban teniendo como un gran momento y yo sentía que no tenía. Entonces dije, vamos a cambiar algo. Y le pedí esta peluca prestada a una de mis hermanas. Y me dijo, sí, claro, pero pues devuélvemela porque la voy a ocupar. El caso es que ya no nos vimos tanto y después de despedirnos, pues a mí se me hizo. Fácil, la verdad. No lo pensé, más bien, pues se me fue el pedo. Y cuando ya supe que estaba la peluca, pues ya estábamos en lugares diferentes y dije, pues dime, me la voy a quedar. Y esa peluca ya ha visto la vida de shows. Esa peluca ya ha visto... El mundo. El mundo. El piso en muchos lugares también. Este... Y pues nada, un besote para Mayola. ¿Quieres reírte un chingo y cómo vamos a terminar este video? Va a ser muy gracioso. ¿Cómo? No traje la pela. Güey, ¿va a haber a otro? ¿Cómo, vergas? ¿No trajiste la pela? ¿No te metían alguna bolsa o algo? No, porque era una estructura bien bonita que hice para hoy. ¿Dónde la dejaste? Guau, que no va a haber look terminado. Hermanas, ¿vieron todo este c*** de video? Para nada. Para nada. Eh, yo pido disculpas porque no va a poder ver el look completo. Entonces me van a ver así. Eres un maldito m***o. ¡No lo puedo creer! Es el colmo. Présame una toalla. Ay, ¿ya sí de qué? Con una toalla. ¿Tú no tienes pelas? Tengo una y te la vas a poner. ¡Seguro va a ser horrible! ¡Gosh! Ni modo por no traer una. Te vas a ver muy guapo. Guapo, Rima. Claro. Ok. Ok. Te odio. Siento que ya te odio. Siento que ya sentí la textura y ya te odio. Ahora sí. A las tres. Una, dos, tres. Ay, qué guapo. Te odio. Seguro es horrible. ¡Guau! Mira, podría vender. A ver, vamos a ver qué vamos a vender con este look. ¡Guau, hermana! Yo creo que sí puedo vender... No sé. Chicles. Yo chico y chicles. Y no creo que te compraría. ¿Podemos hacer algo como de atrás de la oreja? ¿No? No. Vamos a regresar a la atrás de la oreja. ¡Guau! Eso te pasa por no traer la pela. Y esta va a ser la foto del tombeo. ¡Ay, me encantó! Me encantó. Así que posa guapa. Sí, yo digo. ¡Qué horror! Pero bueno, esto es... Al menos traigo algo. ¿No? Al menos... Ay, no, Dios mío. ¡Hermanas! Eso te pasa por no venirte preparada a una grabación. Esto es un video para enseñarles lo que no deben de hacer. Pero, hermanas, es muy divertido. Me he divertido mucho. Me he divertido mucho de estar contigo. Ay, gracias. Cuando quieras, eres bienvenida. Otro día que traiga pelucas. Por favor, gracias. Que traiga una peluca y que traiga... Bueno, no. ¿Qué? No, te voy a decir, traguéame, pero no. Ay, sí te voy a tragué, puta. Sí. No, lo voy a dar. Te voy a hacer mi cara en tu cara. Que se vea. No creo que puedas. Vamos viendo. Vamos viendo. Vamos viendo. Pero bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Taiga, diles dónde te pueden encontrar. Ahorita sí, no me encuentren en ningún lado. Por favor, no me encuentren en ningún lado. Si me encuentran, corran. Si tienen la oportunidad de conocerme el día de hoy en estas condiciones, desaprovechenla. Déjenla ir. No la hagan. No la hagan. No la hagan, no la tomen. Pero si ustedes sí quieren, después de todo lo que acaban de ver, ¿qué hice? Conocerme. Me pueden encontrar de todos lados como arroba taiga brava. Me pueden encontrar todos los viernes o sábados, dependiendo de dónde vivas. En Paramount Plus. En Queen of the Universe, temporada 2. Y pues nada, gracias por tenerme, bebé. De nada. Meta cuando quieras. Cuando quieras. Este es un espacio para todos, todas y todas. Entonces, gracias por así. Te fui invitación. Claramente. Claramente. Pero bueno, eso fue todo. Por este video, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y hacer todo lo que ustedes ya saben hacer. Seguidme en todas mis redes sociales como luis-carlos-g o buscan luis-carlos que la primera inventada que les salga, esa soy yo. Que bien me salió en la primera toma. ¡Guapa! ¡Vámonos! 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 Gracias.